Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad 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 A través de la gran oscuridad